Vamos a cambiar de tema y vamos a contar, vamos a seguir hablando de este espantoso crimen que ha ocurrido con el caso de Rubén Leiva, el joven que fue encontrado, su cuerpo sepultado en una casa de La Molina, cuando él había ya desaparecido 37 días aproximadamente, salió a vender un auto, no lo encontraba, la familia lo buscó desesperadamente y a la policía lo ha terminado ubicando muerto y sepultado en un jardín, en una casa en La Molina. Vamos a conversar con el doctor Humberto Castillo Martel, el director del Instituto Nacional de Salud Honorio Delgado Noguchi, quien nos va a hablar un poco del perfil. Hemos visto crímenes horrendos que ocurren en la ciudad. ¿Qué está pasando con la salud mental? ¿Qué lleva a una persona, pues no solamente a asesinar a otra, sino también a todo este viacrucis que continúa tras la muerte de esta persona y sepultar o en otros casos, como hemos visto, cercenar los miembros? Muy buenas tardes, doctor Castillo. ¿Cómo es no solo deber de liquidar a una víctima, sino luego tratar de esconderla? Bueno, pero generalmente le prestamos atención a los efectos, a lo que ya ocurrió, como por ejemplo este crimen, como también este otro caso del maltrato al niño. Entonces prestamos atención al efecto, pero detrás del efecto hay emociones que están dando vuelta y que tal vez no le prestamos atención y no las tratamos a tiempo. Por ejemplo, la cólera. La cólera es una emoción que tiene una función, que tiene una función para defendernos, prepararnos para la defensa de algo que nos agrede, de algo que nos amenaza. En esos casos la cólera es funcional, pero a veces las personas experimentan cólera cuando no hay ninguna amenaza. Por ejemplo, un adulto que experimente cólera frente a un niño, el niño no es ninguna amenaza para el adulto. Entonces esa cólera ya es una cólera distorsionada, deformada. Así mismo los celos. Los celos también son emociones que de alguna manera pueden tener una función y que tienen una función para recuperar el afecto, para redistribuir el afecto. Pero cuando estas emociones se sienten de una forma excesiva frente a situaciones en las que no está en juego, situaciones muy trascendentes para la persona, entonces ahí también esta emoción está distorsionada. Entonces hay muchas emociones que se van distorsionando a lo largo de la vida y no nos damos cuenta. Y solo nos damos cuenta en el momento que estas emociones... Detonan. Detonan. Entonces creo que es importante el que las personas vayamos observando nuestras emociones y las emociones de los otros, ir analizándolo, viendo qué pasa, ¿no? No es la primera vez que se dice o que se escucha que la salud mental en el país está en crisis, ¿no? ¿Esto es cierto? Digamos la salud mental en general. En general. En general. Y el tema principal es que no le hemos prestado atención. No le prestamos atención. Ni la sociedad en general, las personas en general. Y tampoco las instituciones. Por ejemplo, la medicina en general, ¿no? La medicina nos concentramos fundamentalmente en el cuerpo. En lo que pasa en el cuerpo sabemos de los dolores hasta los mayores detalles. Pero no nos hemos puesto a pensar o preocupado mucho en qué pasa con el ánimo, en qué pasa con la cólera, qué pasa con el miedo, con la angustia. Y es recién, digamos, en las últimas décadas, mucho más en los últimos años, le estamos dando mayor atención. Y ahora en el mundo, muchos países, y el Perú entre ellos, estamos prestándole mayor atención a la salud mental. Claro, porque en estos, cuando vemos, cuando nos encontramos con noticias como esta, donde hay pues un crimen de por medio, empezamos a hablar de perfiles psiquiátricos, de perfiles de asesinos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que le decía, le preguntaba al inicio. Hemos acudido, pues, a un hecho terrible, la muerte, y luego, pues, el ocultar el cadáver, o en otros casos, como el del chico Almestar, que no sé si lo recuerdan, yo creo que hace mucho tiempo, pues, fue cortado en pedacitos. Entonces, ¿qué componentes detonan en esto? Claro, creo que... Hay que tratar de ocultar, que es una verdad, de tratar de esconder una realidad. O sea, detrás de esto hay toda una historia emocional. Digamos, esas personas que en algún momento reaccionan así, no es que esto ocurrió de un día para otro, ¿no? Todo eso se fue formando a lo largo de su historia. Las personas ya nacemos con ciertas predisposiciones. Digamos, unos nacemos con una predisposición un poco más a la agresividad, otros más al miedo, otros más tal vez a la depresión, ¿no? Pero son las experiencias iniciales del niño, del bebé, en las que el niño se puede enojar, se puede asustar, no tener mucho miedo, tener mucha rabia, y en general las emociones de los niños son muy intensas. Pero luego viene un proceso de ir como calmando. Se va calmando a las personas, van aprendiendo a manejar su cólera, a manejar su miedo, a manejar su angustia. Pero en algunas personas son tan intensas estas experiencias, en las que ya, por decirlo así, se deforma su sistema emocional. Y entonces son personas, muchas de ellas, que pueden tener un lado aparentemente tranquilo, y ser muy inteligentes, y sociables, ser incluso muy productivas, ¿no? Claro, y se dice también. Pero por dentro, digamos, las emociones se van como complicando, tienen cóleras, miedos intensos, interpretan inadecuadamente las cosas, van justificando sus propias cóleras, atribuyéndolos a otros, sus celos atribuyéndolos a otros, y algunos, en el momento donde ocurre el hecho, digamos, es que están prácticamente dominados por el mundo emocional, es como si su cerebro se bloqueara, y solamente pudieran estar viviendo intensamente esa situación, y viviéndolo catastróficamente, críticamente. O reaccionando de manera fría, quizás también. Ese es el otro lado, ¿no? De gente que también es como otra forma. Que tienen una frialdad, o un poco aprecio por la vida humana, o pues con ellos no es, ¿no? No sienten empatía hacia alguien que sufre, ¿no? Entonces, eso puede pasar también con los perfiles de los asesinos, ¿no? Claro que sí, porque, digamos, nuestras emociones se van formando, educando, pero cuando un niño está expuesto a situaciones muy críticas tan temprano, su propio sistema emocional se distorsiona al punto que ya no siente, no es sensible. Entonces ya no puede sentir la emoción del otro. Entonces puede estar, por ejemplo, haciéndole daño, incluso matándolo, y no tiene la emoción del dolor del otro. Es como si estuviera desarmando un aparato. Claro, y eso se ve cuando hay un ensañamiento, pues. Claro. Y no solo se ha matado a la víctima, sino también encima, pues, se le ha cortado, se le ha tratado de esconder en una maleta, en un baúl, meterla debajo, pues, de donde sea, ¿no? Y hay una animalidad, hay una maldad, hay un, como lo repito, hay un ensañamiento. Claro, como si estuvieran en una especie de trance, digamos, en el que su cerebro no está plenamente conectado. Algunas áreas nada más están trabajando, y estas áreas que te dan información del dolor del otro, de la sensibilidad del otro, esas no están integrándose, ¿no? Hay una desconexión. Hay una desconexión, claro. No solamente con la realidad, sino con ese otro. Con su propio mundo interno. O sea, el cerebro es un órgano complejo en el que... Claro. Es como si fueran múltiples computadoras que unos te dan información de un tipo a otra parte de otra, y ahí es como si hubiera algunas desconexiones. Vale, eso es lo que usted apunta, de que todo esto, pues, hay que formarlo desde la niñez para poder, pues, tener una sociedad, o ciudadanos, o personas cada vez más saludables, ¿no? Que puedan reaccionar con empatía y también con un control de emociones. Sí, sí, es muy importante analizar nuestras emociones. Cuando un adulto se enoja, tiene que darse cuenta de que, de repente, no es por lo que está haciendo el niño, o por lo que le están haciendo a él, sino es, a veces, un enojo que lo tiene guardado de la infancia, y que en esta situación de poder lo expresa, digamos. Doctor Castillo Martel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Atemás Noticias. Ha sido Humberto Castillo Martel, director del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Noguchi, que ha estado compartiendo con nosotros unos minutos breves para hablar un poco sobre los perfiles y los asesinos, perfiles psiquiátricos, y lo que hay mucho por hacer, un tema enorme, dedicaríamos más minutos por el tema de la salud mental tan importante y tan descuidada en el país. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros con la información.